En más información vamos a trasladarnos en estos momentos hacia el área de Petén, porque en este lugar, las autoridades mediante un monitoreo que estaban realizando como todas las mañanas, escuche bien, han encontrado un vehículo abandonado, así es como encabeza esta información la Policía Nacional Civil. En recorrido de seguridad ciudadana que hacían los agentes de la Policía Nacional Civil, se informa que en el caserío El Miguelón, ruta a Dolores Petén, fue localizada, abandonada la camioneta con placas particulares 015G ZQ, color gris. En su interior, habían cajas con 334 mil cigarrillos, posiblemente de contrabando. Acá están las fotografías de la camioneta agrícola, así como también toda la evidencia que se ha incautado por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes estuvieron a bien realizar este operativo. Acá están todas las cajas de cigarro con una cantidad impresionante. Se presume hasta el momento, por cada uno de los hechos, que estos cigarrillos son de contrabando y se desconoce en realidad que hayan dejado este vehículo abandonado con toda esta mercancía en el interior. Son 334 mil cigarros de contrabando, quienes fueron, los cuales fueron encontrados en el interior de una camioneta abandonada. Todo esto en la jurisdicción de Dolores Petén. Más adelante estaremos brindando más información al respecto, porque las autoridades de este lugar están iniciando desde ya una investigación de por medio para dar con las personas responsables, las personas que iban a bordo de este vehículo que ha sido abandonado. Más adelante tendremos más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!